Todos los pasos de su Padre, Gloria a Dios, un hombre de la milicia, de la militar, yo sé que su Padre se siente muy orgulloso de su primo genito. El que hizo, aleluya, a Frank y a Iri, Padre por primera vez. Y yo como Padre espiritual te amo, te amo con todo mi corazón. No te veo solamente como miembro requiere, sino como un hijo propio. Y te deseo que lo mejor, hijo. Y yo sé que Dios ha de bendecirte porque tú ha de par más que oro. Muchachos, pongas un hombre y vamos a dar. Y yo quiero elegir, Gloria a Dios, un día, para que Dios sea el todo en su vida. Padre Santo y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este joven. Señor, que ha sido de bendición a nuestra iglesia. Señor, Él nos ha deleitado con su talento. Es un joven que no habla mucho. Es un joven bien preservado, bien calladito. Pero cuando tal está del teclado, Señor, Él te adora, Él te glorifica y Él dedica a todas sus fuerzas, eso es mero para dártelo todo a ti. Ahora, Señor, yo lo punjo, tal y como tu palabra indica, Señor, con unir no solamente a usted enfermo, sino también unir a todos aquellos cuando salen, Dios, oh, aleluya, a tierra nueva, a un ministerio nuevo, Señor, oh, Dios, para que tú le guardes, para que tú le bendigas, para que tú le llenes de tu gracia. Nosotros como iglesia nos sentimos orgullosos de Franky. Nosotros como iglesia, Señor, especialmente a los hermanos de la iglesia rural, que lo han visto, Señor, aleluya, crecer, Señor, en este lugar. Oh, Dios mío, guárdame, bendíceme, Señor, aleluya, abre toda puerta necesaria, aleluya, y que a pesar de lo que venga, Señor, nunca se olvide quien eres tú en su vida. Manten en su corazón esa llama encendida del Espíritu Santo. Manten en su corazón esa llama encendida, Señor, que él pueda hacer luz entre las nieblas. Úsalo, Señor, para la gloria y honra tuya. Y esta carrera, Señor, que ha de comenzar para ver en su vida, yo te pido, Señor, aleluya, que él pueda hacer ejemplo, Señor, entre la ropa, Señor, que él pertenezca, que no solamente lo vea como un soldado, Señor, sino que lo vea como un soldado del reino de Dios amado sea por el hombre, Señor. Úngelo, guárdalo, bendícelo, Señor, Espíritu Santo, yo le pido que tú asignas ángeles especiales. Padre, que cuando vaya al campo de entrenamiento, que todo salga bien, que cuando vaya, Señor, a representar a su nación, Dios amado, que tu Espíritu Santo lo cubra, que tu Espíritu Santo lo proteja, Dios amado, y que pronto él pueda regresar a su casa, a su cura, y por esa puerta entrar, Dios mío, como soldado, a nuestra mente de esta nación, sino como soldado tuyo, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pido, ahora y para siempre. Gracias, Señor, gracias, Dios. Álvaro Shachaya, yo voy a pedir que todos los jóvenes de la iglesia pasen aquí, por favor, todos los jóvenes de la iglesia, aleluya, ven a dar un abrazo a su hermano en la fe, aleluya, deseen lo mejor a su hermano, pase toda la juventud, aleluya, y démosles un abrazo a nuestro hermano Frankie, para que mañana sea un hombre, gloria a Dios, hecho y derecho del Señor, y que donde quiera que le esté, aleluya, que la gracia, aleluya, divina del Señor, sobreabunde en su vida. Come on, guys, come on, praise the Lord, aleluya, que bueno es el Señor, el de nuestro muchacho, nuestro hijo, gloria a Dios, aleluya, y sabemos que va a tener una vida muy bendecida, gloria sea el nombre de Dios, y una juventud que le ama, una juventud que estaremos orando mucho por él, praise the Lord, aleluya, que bueno es el Señor, praise the Lord, Dios es bueno, ¿verdad que sí, mis amados? Dios es bueno, ¿verdad que sí, mis amados? Aleluya, que bueno, que juventudita, deseándole a nuestro hermano lo mejor, gloria a Dios, praise God, y sabemos, gloria a Dios, que va a ser de bendición, aleluya, los retiros que pasaban con la juventud, praise the Lord, gloria, los tiempos de risa, aleluya, gloria a Dios, estamos juntos, los gozamos juntos, los spring fest, summer fest, winter fest, praise the Lord, miren, vaya un pianista a otro pianista, alabándose a su nombre, que bueno es el Señor, así que esos tiempos lindos y hermosos, que hemos pasado, gloria a Dios, sabemos que no se va a olvidar, nunca jamás nos podemos olvidar, a nuestro hermano, gloria sea, Dios, obedele a la hermana, que se vaya a preparar, hermana, a la paz, por favor, gloria a Dios, vaya a prepararnos, vaya tomando su lugar, para así entonces, aleluya, darle la paz a nuestro hermano, pueda acompañarme, por favor, aquí a la plataforma, alabándose sea el nombre del Señor, praise the Lord, hallelujah, God is awesome, God is good, God is wonderful, praise the Lord, amen, hallelujah, God bless you, hallelujah, que bueno que el Señor, thank you Jesus, God bless you Frankie, praise the Lord, un aplauso que el Señor, hallelujah, you are the great, you are the great, praise the Lord, lo que está sentado, perdón y levanta, por una vez en diez, vamos a presentar la predicadora, de esta noche, de esta tarde, perdón, nuestra hermana, Aida Santiago, gloria a Dios, una persona que, yo le doy el micrófono, aleluya, con toda confianza, es una varona de Dios, gloria a Dios, que de verdad, Dios ha bendecido, y es un milagro de Dios, entre nuestros medios, praise the Lord, hoy en día, nuestra hermana, goza de su vida, verdad, porque Dios, intervino, y su hijo, gloria a Dios, le ha dado, un órgano, para que le dé vida, gloria a Dios, fíjense, ella le dio vida, a ese muchacho, cuando nació, y hoy día, él, le devuelve la vida, a su madre, dándole un ritmo, de él, para que hoy día, ella esté presente, aleluya, con nosotros, nuestra hermana, Aida, gloria a Dios, y otro,